Si bien las personas de la diversidad no somos la única minoría degradada y atacada históricamente, sí somos de las pocas a las que nos han maltratado, denigrado y asesinado por el simple hecho de ser quienes somos. Casos de crímenes por odio hay muchos, pero muy pocos han hecho eco en todo el mundo. Especialmente cuando todo lo que tenía que ver con las personas LGBT era un tabú o venía del libro del apocalipsis. Uno de estos casos de los que resonaron a nivel mundial por allá de los 90 fue el de Matthew Shepard. Acompáñame para ver qué hay más allá del triste y cruel asesinato de Matt. Amigos, bienvenidos a Jotuhistoria. Matthew Shepard era un estudiante estadounidense de la Universidad de Wyoming que fue torturado y asesinado. Matthew fue atacado en la noche del 6 al 7 de octubre de 1998 y falleció en Colorado el 12 de octubre como resultado de severas lesiones craneales. Todo comenzó pasada la medianoche del 7 de octubre de aquel año, cuando Shepard conoció a sus verdugos, Aaron McKinney y Russell Arthur Henderson. Según la querella criminal, McKinney y Henderson engañaron a Shepard para que se fuera con ellos en su vehículo a un área remota. Y en camino a dicho lugar, Shepard fue golpeado en la cabeza con una pistola. Al llegar, la víctima fue atada a una cerca y McKinney continuó golpeándole. Los agresores se llevaron la cartera y los zapatos de Shepard y le abandonaron ahí. ¿Cuál fue el móvil? Pura homofobia. Matthew apenas tenía 21 años y se estaba desarrollando como un joven libre y feliz que estaba viviendo su homosexualidad abiertamente. Cuestión que a muchos por aquellos días les causaba un gran conflicto. Bueno, a muchos les sigue causando conflicto. Aún atado a la cerca, Shepard fue descubierto 18 horas después del ataque. Cuando fue encontrado, Shepard seguía vivo pero había entrado en coma. Teniendo en cuenta la evidencia encontrada en la camioneta, la policía detiene y entrevista a McKinney y Henderson por intento de asesinato y a sus respectivas novias como encubridoras. Todos negaron haber participado en el ataque y las novias proveyeron una coartada falsa. En la historia han pasado cosas bastante malas que de una manera u otra desembocan en movimientos sociales que aportan a ciertas minorías. Como fue el caso de Shepard, quien ayudó a visibilizar los crímenes de odio en Estados Unidos. Dos días después del fallecimiento de Matthew, políticos y celebridades se reunieron en las escaleras del Capitolio de Estados Unidos para participar en una vigilia multitudinaria. El presidente Bill Clinton acusó a los atacantes de estar llenos de odio o llenos de miedo. O ambos. En todo el país se encendieron velas en vigilias similares. ¿Qué pasó con los asesinos de Matthew? Afortunadamente, siguen en la cárcel. El fiscal en la causa acusó a McKinney y a Henderson de fingir ser homosexuales para obtener la confianza de Shepard y luego robarlo. Henderson se declaró culpable el 5 de abril de 1999 y acordó testificar contra McKinney y así evitar la pena de muerte. Recibió como condena dos prisiones perpetuas. El jurado en el caso de McKinney lo encontró culpable por homicidio. Cuando comenzaron a deliberar si aplicar la pena capital, los padres de Shepard negociaron un acuerdo y McKinney recibió también dos prisiones perpetuas sin posibilidad de acceder a libertad condicional. Definitivamente los padres de Shepard tienen un 10 como personas, porque independientemente de haber perdonado a los agresores y asesinos de su hijo, ahora se dedican a hacer activismo en pro de la comunidad LGBT. Platíquenme, ¿ustedes ya habían escuchado del caso de Matthew Shepard? Hay varias películas. Se las recomiendo. Hasta la próxima.